Peneque Peneque, peneque, sal de una vez Peneque, peneque ¿Dónde te metes? Peneque, peneque sal de una vez Si viene la bruja o el lobo tragón llamada peneque con esa canción Peneque, peneque ¿Dónde te metes? Peneque, peneque Peneque, peneque Peneque, peneque ¡Dónde te metes? Peneque, peneque sal de una vez Peneca, peneque, pene que sal de una vez Hola Hola Hola, hola Hola, hola Hola, hola Es que borras un helado Madre mía, pero borras un helado Hola, narizotas Hola Amiguitos, yo soy Bolo el Sabio Y he venido hasta aquí Porque he visitado con el rey simpatía Ya habéis visto vosotros Y a dónde ha ido Que ha ido a dar una vuelta Por aquí con una planta Que hay una planta carnívora Que nube da Y que se lo ha comido Hola, amiguitos Eso es terrible ¿Y ahora qué hacemos? Tengo una idea Voy a ir, corre, que te corre A buscar a Peneque el valiente Peneque viene con su palo grandote Y le da Tacatá, tacatá, tacatá A esos malos Voy corriendo Peneque, peneque ¿Dónde te vas? ¿Y esto qué es? La planta carnívora Día A ver Día ¡Aaah! 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 ¡Pero si le huele el aliento a chorizo! ¡Aaah! ¡Te voy a comer de un bocado, mequetrefe! ¡Allá voy! ¡Un momento! ¡Es que he comido ajo! ¿Eh? No me gusta el ajo Se repite ¡Ay! Pero de todas formas te voy a comer de un bocadete ¡Allá voy! ¡Aaah! ¡Un momento! ¡Es que he comido cebolla! ¿Eh? No me gusta la cebolla ¡Mmm! Pero de todas formas te voy a comer de un bocado, mequetrefe! ¡Allá voy! ¡Un momento! ¡Es que hace tres meses que no me lavo! ¡Eh! ¡Qué cochino! ¡No se lava! A ver que te huela la cabezota ¡Pero si tú hueles a jabón! ¡Te has lavado hace un momento! ¡No, no, no! ¡De verdad que te lo prometo! Planta carnívora que no me he lavado ¡De verdad que no, que no! ¡Pero de todas formas te voy a comer! ¡Allá voy! ¡Un momento! ¡Mira quién viene por allí! ¿Por dónde? ¿Por allí? ¿Por dónde? ¿Por allí? ¿Pero por dónde? ¡Por allí! ¡Decidle todos a picol! ¡Por allí! ¡Hombre! 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 ¡Se ha escapado! ¡Hombre! 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 Pene lake, peneque! Donde te metes? ¡Hombre! ¡Hombre! ¡Homme! ¡Hombre! Peneque! Peneque, peneque! ¡Hombre! ¡Hombre! Peneque, peneque! Peneque, peneque! ¡Hombre! Peneque, amiguitos! Donde te metes. No encuentro a peneque. ¡¿Me queréis ayudar a llamarles! ¡Ara! Mira! Para que venga a peneque el valiente tenemos que llamarlo. Todos juntos con estas palabras Peneque, peneque, bámbete Y en cuanto lo oye bien, vamos todos fuertes Peneque, peneque Mal, muy mal, así no vale Tiene que ser todos juntos y mucho más fuertete Peneque Regulín, regulán, pero vamos mejorando Atención a las mamás, a los papás A los titos, titas, primas, primas, primitos, abuelas, abuelitos Todos los que estamos aquí somos niños Porque el que llama peneque rejuvenece 10 años Y pierde todas las arrugas Así que venga, todos fuertes, que nos oiga el Jaén ¡Era, caos! ¡Amiguitos! ¡Por allí viene peneque! ¡Un aplausote grandote! ¡Muy buenas, amiguitos y amiguitos de Úbeda! ¿Cómo lo estáis pasando? Me alegro mucho de que lo estáis pasando ¡Genial! ¿Qué pasa vos no? ¿Por qué me llamáis con estos gritos? Mira peneque, es algo terrible Se ha comido una planta carnívora, se ha comido al rey sin patía ¿Es verdad esto, amiguitos? Pues hay que actuar con rapidez Amiguitos y amiguitos de Úbeda Si veis por aquí, a la planta carnívora Bueno, ¿y quién la ha traído? Pues ha sido la bruja Likindoy ¡Ah! Pues si veis por aquí, a la bruja Likindoy O a la planta carnívora Me llamáis todos muy fuertes ¡Peneque, peneque! ¿Dónde te metes? Vengo yo con el palo y ¡tacatá! 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 Amiguitos, si veis por aquí, a la bruja Likindoy O a la planta carnívora ¿Cómo me vais a llamar? ¡Peneque! ¡Peneque! ¡Tacatá! Y me vendré con el palo y ¡tacatá! 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 ¡Vamos corriendo, peneque! ¡Y no perdamos tiempo! ¡Vamos corriendo, peneque! ¡Y no perdamos tiempo! ¡Vamos corriendo, peneque! ¡Joque, coño, peneque! ¡Joque este nuevo volver Llamar a peneque Con esa canción Peque, coño y peneque Peneque es valiente, yo soy como él, vamos con Peneque, cantemos con él. Peneque es valiente, yo soy como él, vamos con él, vamos con él, vamos con él, vamos con él.